El revuelo ha sido porque ella dijo, mis amigas son Natalia, Geno y Chenoa, y Rosa es mi compañera, por la ausencia en el cumpleaños. Pero yo sé que es porque insistís mucho, entonces la chiquilla, por muy inteligente que sea, a veces nos ponemos nerviosos y yo no tengo ni idea, pero no sé, a veces la prensa es muy insistente. A día de hoy sí te consideras amiga de Chenoa, ¿no? Hombre, claro, somos amigas, las dos, ambas, y todo el grupo, que no nos veamos porque lógicamente tú te ves todos los días con tus amigos. Yo creo que a la gente le gustaría vernos continuamente juntos, pero llevamos vidas que son complicadas porque tenemos un trabajo que es bastante duro. Habías hablado en estas 48 horas después del cumpleaños Natalia. Pues no lo voy a alimentar más, porque como sé lo que es la prensa, no lo voy a alimentar más. Entre nosotros ya sabemos qué hay y nos queremos mucho. A mí me van a tener siempre, sobre todo cuando más falta haga. Tú eres una persona que aparte de haber estado en los momentos como artista, también has estado en los momentos personales, ¿no? Hombre, claro. ¿Has habido cuestionado eso? Siempre que se pueda, hombre, en algún momento habré faltado, como nos hemos faltado en algún momento, pero también le falto a mi madre ahora y no estoy con mi madre y soy muy mala hija. Es que, hombre, me gustaría verla, claro. Me gustaría ver a mi madre también. Y un reencuentro todos juntos nos gustaría a todos nosotros también, Rosa. Pues sería guay. Lo que pasa es que eso es que la vida sigue, seguimos trabajando. ¿Te gusta que digas que David Bisbal no es un motivo de enfrentamiento entre Chenoa y tú? No, hombre. Espero que no. No, hombre. Chenoa tiene un podcast en el bar, ¿cómo se llama? En la música, claro. Claro. Natalia está que rompe, está guapísima. A todos y a todas los veo guapísimos y no paran de trabajar. Y eso es lo que queremos que pongáis en valor. Esa unión no se va a romper nunca, ¿verdad que no? Yo por lo menos por mi parte no.